¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Roberto Carlos Entre Amigos, donde precisamente tenemos a un gran amigo que ya muchos de ustedes conocen, presentador, periodista, Norberto Hernández. Roberto, muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, hombre. ¿Cómo andas? Con todas las personas de aquí del norte de Texas, muy contentos y gracias también por invitarme a tu programa y pues vamos a darles muchas informaciones. Hombre, un honor, Norberto. Y bueno, pues te vemos últimamente muy activo en las redes sociales, donde no solamente promocionas infinidad de negocios, productos, sino también tu propia academia de imagen. Pero precisamente estábamos viendo un promocional ahorita y me enteré, clases de actuación, Norberto, siempre innovando. Estamos innovando, estamos haciendo. ¿Cómo se te ocurre eso? Pues mira, yo creo que uno tiene que ingeniárselas a veces para hacer cambios en lo que estás haciendo, en donde te estás desarrollando. Entonces, pues hemos comenzado con clases de comunicación, de visión y cámara. Y bueno, ahora vamos a implementar también lo que es actuación. Bueno, pues ya lo saben, para toda la gente que le gustan las comunicaciones, la actuación, la oclusión, pues ya aquí se pueden comunicar con mi amigo Norberto. Norberto, pasaba por los pasillos de tu academia y veo infinidad de fotos con muchos artistas, personajes del periodismo, de la actuación, del deporte. Cuéntame de alguna entrevista que te haya dejado, que te haya llegado al corazón, que hayas de regreso a tu casa y dicho, wow, qué personaje. Cuéntanos de algo en especial. Enrique Iglesias. Enrique Iglesias es un artista que se entrega con la gente y no solamente eso, es grande, es una figura mundial, pero es un ser humano que está, así como dicen en inglés, down to earth. Bien, bien humilde y eso me impactó muchísimo de ver un artista que trata a todos como yo. Sí, muchas veces vemos a estos artistas como inalcanzables, pero son personas comunes y corrientes como nosotros. Y bueno, Norberto, desafortunadamente se nos acaba el tiempo, muchas gracias por entrevistarnos, por esta entrevista y ojalá que me puedas acompañar en la próxima edición de Amigos. Les pido a la gente también que me pueda acompañar en la nueva edición de Roberto Carlos, entre amigos, hola, no se lo pierdan. Muy buenas noches. Gracias.